Música Vamos mija, tranquila, con cuidado Yo te ayudo Magali, yo creo que debes hablar con mi hijo y decirle la verdad Lo que estás padeciendo hace mucho tiempo atrás Júrame que la vas a dejar Sí, pero deja de hacerlo a mi manera Siéntate hija, siéntate Yo te ayudo, eso, con cuidado Hija, habla con mi hijo Dile la verdad O permíteme que yo hable con él Yo soy su madre Yo sé que él va a comprender todo lo que está pasando Eso grita Yo le he dicho en varias ocasiones Pero él dice que lo mío es vaguería Pero hija, mira cómo estás Estás pálida Esas ojeras no me gustan para nada Yo te veo muy mal No, no, suegrita, pero Tranquila Eso es cosa de los dos Por favor, hija, diga nada Yo creo que él debe enterarse ¿Qué pasó, Dios mío? Alguien entró a la casa Siéntate, mija Siéntate, siéntate Tú no te muevas Ya voy a ver yo ¿Qué pasa? Pero es que suegrita Pueden ser ladrones Leonidas está en la oficina No, mija Quédate tranquila Ya voy yo Espérate Podemos lastimarnos con esto Ay, le estamos pasando tan bien Qué aburrido que eres Es mi mujer Escóndete Tráeme la cama Un momentito, por favor Mamá, por favor Golpea la puerta Me asustas La asustada soy yo, hijo Pensé que estabas en el trabajo Yo pensé que era un ladrón ¿Qué pasó? Se me cayó el florero Por el apuro No, ¿qué está pasando? Amor Ay, que ni que tú estabas en el trabajo Nada, mija Nada, nada, nada Dejemos lo que se arregle el sol Vamos, vamos a alzar No tienen ni respeto Ni vergüenza Mamá, baja la voz Vas a hacer que se den cuenta a Magali ¡Cállate! Son el colmo de sinvergüenza Ya la sacas a esa mujer de aquí Mamá Tienes que ayudarme Para poder sacarla de aquí Yo voy a hacer esto Por mi nuera Por Magali Que sea la primera Y la última vez La sacas a esa mujer de aquí Cuando vuelva No la quiero ver aquí Yo me voy con ella A comprar las medicinas Pero Que te quede Bien claro Que yo lo hago por ella Mi hija Te veo mucho mejor Parece que los medicamentos Que te recetó ayer el doctor Te están haciendo muy bien Ay sí Ya me siento mucho mejor Ahora solamente Hay que esperar los resultados Y que me envíen más medicamentos Qué bueno No sabes lo feliz que me siento Pero mija Yo quiero hablar Algo contigo De lo que pasó ayer Ya sé lo que quiere hablar conmigo Es Lo que ayer estuvimos donde el doctor Y yo estaba con mucho dolor Pero No se preocupe Todo va a estar bien Tan linda usted Siempre apoyando Muchas gracias La quiero como una madre Yo igual a ti Hija linda Pero Mija No es solo eso Lo que yo quiero hablar contigo Es sobre otra cosa Mira Ayer cuando yo fui Al dormitorio Encontré a Leonidas ¿Qué está pasando? Familia Ya llegué ¿Dónde están las mujeres Más preciosas De esta casa? En la cocina Mi amor Traje flores Para las reinas De la casa Gracias mi amor Están hermosas Mi color favorito Lo sé Bueno bueno Voy a verles un jardón Para ponerlas Y luego A mi cielo Sí Ya le toco Mamá Te traje unas flores ¿Flores para mí? ¿Qué piensas Que con estas flores Vas a comprar mi silencio? Mi silencio No se compra con nada Mira mamá Yo no pienso Comprar tu silencio Pero si lo quieres Ver de esa manera Entonces Si tú abres la boca Y le dices algo A Magali Vas a tener que Largarte de esta casa Recuerda que yo soy Tu único hijo Y no tienes A donde ir A menos que quieras Vivir Mendigando Mi amor Pero onda Cambiarte La comida ya está lista Voy a cambiar Mi amor Pero ¿Y su grita Y sus flores? No te preocupes Mija Yo soy alérgica A las flores Bueno Bueno Le ayudo a poner la mesa Por favor No te preocupes Deberías hacer ejercicio Alimentarte bien Ay amor Lo que pasa es que Últimamente me adoran Demasiado los huesos Y por eso no tengo apetito Por amor a Dios Tú siempre Has sido descuidada Para hacer ejercicio Antes por lo menos Te cuidabas un poco Ahora Nada Sabes que No quiero No quiero nada ¿Por qué no te Tapas Te acuestas Y te pones De tu lado? Hola mi amor Hola vida Estás preciosa Igual mi vida ¿Ya pensaste Lo que le vas a decir A la aburrida De tu mujer Para separarte de ella? No Estaba pensando Muchas cosas No me presiones Ya veré Qué es lo que hago Bueno amor Espero que sea pronto Porque yo Ya quiero ser La dueña De todo eso Sabes Es muy tarde ya Tengo que ir Bueno mi amor Señora ¿Está bien? ¿Está bien señora? Tome un poquito de agua Con esto se le pasa ¿Sí? No No Lo siento tanto Ni siquiera me conoces Y me presaste tu hombro Para llorar ¿Es mi esposa Magaly? No sé qué le pasa Pero se la ve muy mal De verdad ¿Qué estás haciendo? ¿Con este infeliz ¿Me engañas? No mi amor No es lo que parece Él me estaba solamente ayudando Yo vi como te abrazaba Señora Acabo de conocer Estaba llorando y pálida Solo le ayudé Sí mi amor Por favor Aquí no Solucionemos las cosas En la casa Por favor Convenciéndose ya Vamos Tienes mucho que explicarme Habla Dime Yo no soy tu juguete Ni tu chiste A mí me respetas ¿Y qué significa esto? A mí no me vas a amarrar Con un hijo Porque ya sé Que eres el tipo Con el que estuviste hoy Amor Tienes cáncer terminal ¿Por qué nunca me dijiste nada? Siempre te lo dije ¿Tú lo tomamos Como exageraciones mías? Amor Tenemos que ver Otras soluciones Hay que hacer Otros exámenes Ya no hay tiempo Tengo cuatro meses de vida No Yo no sé ¿Cuándo ¿Cuándo te perdí? ¿Cuándo pasó todo esto? Ya no hay tiempo Tengo los días contados Amor No te voy a dejar sola Yo voy a hacer tu apoyo Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo miedo Bebé ¿Qué vamos a hacer hoy? Mira Déjame porque quiero decirte Que no podemos tener nada Mi esposa es mi prioridad Tú fuiste solamente una aventura Tú te fuiste creando historias En tu cabeza sola Así que por favor Aléjate de mi vida Y no me busques más Mira mi amor Te conseguí una silla de ruedas Para que puedas moverte mejor Gracias mi amor Yo te ayudo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, un poco mejor Amor Mi amor Te tengo una sorpresa Esperen Cierra los ojos Quiero estar igual a ti Mi amor Te traje el postre que me pediste Gracias mi amor ¿Recuerdas lo que pasó Hace tantos años atrás En este lugar? Imposible olvidarlo Mi amor Fue el día más feliz de mi vida Porque al igual que tú Compartía la misma felicidad Mi amor ¿Qué hacemos en nuestro sitio favorito? ¿No deberíamos estar en nuestra fiesta? Sí mi amor Cuando yo dije mis votos matrimoniales Frente al altar Prometí amarte siempre Y no es obligación hacerlo En este lugar especial Nos conocimos Y aquí mismo prometo cuidarte Y amarte Y nunca abandonarte Voy a estar contigo Por toda la eternidad ¿Cómo olvidarlo? Fue uno de los mejores días de mi vida Llegar juntos es el principio Mantenerse unidos es el progreso Y trabajar juntos es el éxito Porque el matrimonio Es una combinación de amor Paciencia Perdón Buen humor Comunicación Y sobre todo Perseverancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!